Carnaval de verano San Vicente 2023, la gran fiesta de la región de O'Higgins, del 8 al 11 de febrero en el Parque Municipal desde las 21 horas, jueves 9, agrupación local con amplia trayectoria en la música andina y folclórica, Caraguayra, guitarrista integrante de la banda chilena que marcó toda una época. Claudio Narea se presenta en el Carnaval de San Vicente con su grupo Más Prisioneros. Banda chilena tributo a Soda Estéreo, quienes reproducen fielmente el sonido del trío argentino más importante del pop latino, Revive Soda. Luego de 7 años regresan al Carnaval de San Vicente, tras triunfar en Olmue y con 50 años de trayectoria. ¡Nos entregan todos sus éxitos! ¡Iyapú! Carnaval de verano San Vicente 2023, la gran fiesta de la región de O'Higgins, del 8 al 11 de febrero en el Parque Municipal desde las 21 horas. Invita la ilustre Municipalidad de San Vicente. Corporate Municipalidad de San Vicente. Ciudad de San Vicente. Familiar a la antigatóndale de San Vicente.